Hola, buenos días, buenas tardes Son ya los menos 5 Hoy es martes No sé, hoy no con la pena de no subir el vídeo este No sé si lo subiré hoy o mañana Mirad que vengo de Mercadona Estadona y Mercadona hace un ratito Y os quería mostrar las compritas que he comprado No es que las he comprado muchas Pero os las quería mostrar He comprado esta bolsa de rabas De calamar Son congeladas Vienen ya rebozadas y todo Os voy a mostrar esto también He comprado taquitos de tintorera en adobo Esto está riquísimo, súper tierno Mirad, veis Esto no tiene espina ninguna Esto lo podéis comer tranquilamente Esto lo he comprado para mañana, para el mediodía Para el almuerzo Más algo que tengo ahí en el congelador Pues lo agrego también Y he comprado estos langostinos Que son, le dicen caballitos Que también vienen rebozados y están súper ricos Mirad aquí el precio A ver si viene puesto A ver, a ver, a ver Los langostinitos rebozados Vale a 2,95 Las rabas empanadas vale 2,75 Y la tintorera en adobo 2,95 ¿Vale? Trae 400 gramos la tintorera ¿Vale? Verás, que acunde, que acunde Por eso un momento Yo por esto aquí os voy a mostrar Ahora Y ahora ya no me tengo el congelador Os lo voy a mostrar porque lo hemos visto Mi marido y yo muy bien de presión Gambón crudo Congelado La caja de 2 kilos Mirad chicas y chicos Mirad que caja más hermosa Y vais a ver el tamaño de los langostinos De los gambones Mirad chicas Mirad que cosa Más de esas era más buena Para hacerlo la plancha para las navidades Mirad que cosa más buena Que tamaño tiene Más lindo Y nos ha salido la caja de gambón A ver si... Gambón grande 19,95 La caja de 2 kilos ¿Eh? O sea que sale unos 10 euros 9 euros y pico La caja ¿Eh? La del kilo Me han dicho ¿Vale? Pero vamos De exagerado de bueno Porque yo lo he visto 9 euros y pico Y los gambones que nosotros Hemos visto en otro lado No tienen comparación con esto De exagerado de bueno De exagerado Vamos Exagerado de exagerado De bueno Y ahora hemos comprado también Esta caja De langostinos Cocidos De la marca Pescanova Mirad si lo veis bien ¿Veis? 2 kilos También Veo hoy a enseñaros el tamaño Tiene un tamaño Buenecito Tampoco es una cosa de exagerar Pero buenísimo Además la marca Pescanova Son unos langostinos Muy buenos ¿Eh? Son langostinos Recomendados de bueno ¿Vale? Viene la caja de 2 kilos Estos ya vienen cocidos ¿Estamos de acuerdo? Ahora estamos de acuerdo Ahora digo en vez de en Digo estamos de acuerdo La caja de langostinos De 2 kilos 15,90 Sale A unos 8 euros A 8 euros no llega ¿Vale? El kilo Así que desagerado de precio Yo lo veo desagerado de precio Bien metido esto En el cogelado un momentillo ¿Vale? Ahora vengo No se vea ahí No se vea ahí Que ya voy Que ya voy A ver Voy a meterlo Con el cogelado Aquí en el cogelador Esto no se puede ver afuera Bueno Pues vamos a seguir Vamos a seguir ¿Vale? Es como también He comprado unas cositas En los chinos Pero vale En los chinos Y en poquita cosa Bueno He comprado Estas 3 Estos 3 paquetes De barritas de baguette Para hacerla seco free Ya sabéis Que en 5 minutos Tienen mis hijos Su pan recién hecho Por la mañana Para los bocadillos Súper bien Vamos Yo lo quedé contenta La verdad Ya estoy viendo Ya estoy viendo Que desde que tengo La seco free Las barritas de baguette No me faltan en la casa Porque todas las mañanas Mi hijo corta La baguette Por la mitad Y las hace En la seco free Y llevan su pan Recién hecho Al colegio Súper bien Muchachas Las recomiendo 100% Vamos Estoy loca de contenta Descafeinador natural Meted un paquete Oye Las barritas de baguette A ver si vienen aquí A ver Bueno Para endornear A 75 céntimos Las dos barritas El paquete de café A ver si viene aquí A ver A ver A ver Café natural 1.35 Descafinado De la marca Sendado ¿Eh? También Hemos comprado Esta bolsita De ensalada ¿Eh? De cuatro estaciones También Para mañana Para cuando haga el pescado A mediodía frito Pues Una ensaladita A 60 céntimos La bolsita De ensalada ¿Vale? Yo pongo la pirimienta Y ahora ya la guardo En la nevedad He comprado Un pimiento rojo 22 céntimos Mirad Tengo en medio Y antes que se me acabe A ver Voy a dejarme uno aquí He comprado Bananas Muy hermosas Las bananas Mira que hermosas Y muy buenas Buenísimas Me he traído dos piñas Porque Las piñas Había nada más que de Tres o cuatro plátanos Uno 78 Me ha salido uno Con 25 kilos Desagradable Bueno Estas son las bananas Muy buenas Muy hermosas ¿Eh? Buenísimas He comprado Este paquete De gominolas Rellenas De regalí Relleno Que le encantan A mis hijos Me encantan Y por último De mercadona He traído esta bolsa De kaki pésimo Era muy muy gordo Era unos kaki hoy Buenísimos Lindísimos Muy gordos Me han salido dos Con 69 Estaba uno 35 kilos No sé si lo vais a poder ver ahí El precio No No lo vais a poder ver No lo vais a poder ver A ver ¿Veis? A uno A uno con 35 kilos Hoy está Donar dentista Tengo una muela Que se me ha partido La tengo un terrán carne Y me tienen que hacer radiografía Tengo que esperar Hasta el mes que viene En diciembre Para que me haga la radiografía La muela Y a ver lo que me pueden hacer La muela Porque es que la tengo un terrán carne Se me ha partido Me ha criado carne Es lo alto Así No me duele Dolor no tengo Pero Hombre No puedo comer con ensalada Porque claro Me molesta Tengo ahí la carne He comprado Ya en los chinos Estas aparatitas Para mi hijo Daniel Para mi pequeño 2,50 2,40 Me han costado Mirad Están muy monas Sin marroncitas oscuritas Muy monas para invierno Está muy bien Me he traído Este coletero Para cuando vayas a hacer Los suaves De las paletas Que me habéis pedido De la marca Débora Y de la de Deli Plus Me he traído Este muño Aquí pone Aquí está el dibujo Pero yo me lo he traído Para la Que es la paleta No me lo he traído Para El hecho Que os voy a enseñar El tejido Que trae Es así Un asperecito ¿Sí? Para no tener que hacer El suave con los dedos ¿Vale? Con los dedillos Lo limpio Aquí la brochita Y va genial Para que no tenga esto Con una manopla Para lavarse la cara De esta vez Como toada También va muy bien El otro día Lo he hecho yo Para hacer yo la prueba Con las paletas Y también está muy bien 90 séptimos Y también he comprado Estas dos paletitas He comprado esta El número 17 Aquí está el número Mira mis uñas Me puse anoche Me quité las uñas Bueno Me quité la pintura Me puse el toscuá Con el endurecido Con el brillo De la marca Sense Mirad Que chulada De paleta Mirad que chulada De paleta No sé si la va a ir Bien ahí Por la que sea Ya la ha tocado ahí Yo no me he dado cuenta Yo no la he tocado Mirad ahí Estas paletas Suelen salir muy buenas Tiene muy buena pigmentación Tiene muy buena pigmentación Además que cuesta el trabajo De quitarla Vaya Vengo muy contenta Muy contenta Vengo Y he comprado esta Esta me ha costado Un euro Y esta me ha costado De euro con 40 O de euro 50 ¿Veis? Ese número No se ve No No sé El número No lo pone ahí ¿Eh? No lo pone ahí Pero bueno Mirad que chulo A ver Parece que traía Dos compartimientos Digo no Que yo sepa No Sí Esperarse Esperarse un momentito Que mire yo esto Que parece que trae No No Es que parece que trae Dos compartimentos Pero no Si acaso lo trae Yo ya otro día Os enseño Sí 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 Trae los compartimentos Míralo 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 Yo no me voy a dar cuenta A ti Mira que mono Mirad Este es un bronceador Y estos dos coloretes Pues tú no los habías visto Ya ti Mira que mono Qué chulo Y qué colores más bonitos Qué bonito Y tiene muy bueno Tiene muy bueno Esperarse Que me haga un swap aquí Aquí Ay qué bonito Esperarse Otro aquí Más para abajo Qué mono Qué mono Qué mono No lo sabía yo Que traía dos compartimientos De abajo Qué bonito Que es colores más mono Bueno Voy a hacer un swap De las paletitas De las sombritas Esta brochita La voy a tirar yo ya Porque esto Yo no lo uso para nada Y lo que hace Es esto Lo va Mira los tonos Que trae Unos tonos muy bonitos O la voy a hacer Ahora con el ardeo Esto ni que pregunta niña Esto Esto pigmenta Esto pigmenta Esta paleta de Whitney Pigmenta Mirad Y no os polvorienta Que lo sepáis Espera que os haga su Hacer las otras Tres que quedan Un gel negro 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 Mirad Las tres últimas Mirad Mira el negro A ver si no son una pasada Estas sombras Lo que pasa Que no tenía mucho Donde juez Y mirad los dedos Mirad El negro otra vez Pues nada Aquí ya son las compras Aquí ya están Las compritas de hoy No sé cuándo Subiré el vídeo Os lo digo Porque tenéis Tres vídeos subidos De las dedos Un par de yo Tres Y ahora estoy subiendo otro Aunque hoy Os voy a dejar Con los vídeos Que tengo pendientes Para no agobiaros tanto ¿Vale? Bueno Besitos Que si no estáis suscritos Se suscribáis Que lo compartáis Y comentáis ¿Vale? Venga Que paséis un martes Un martes Un miércoles Jueves Vienes Sábado Domingo Todo Venga Chao ¡Viva! 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 Gracias.